vale hola y bienvenidos a la señora cope antes de todo quiero decir que esto no es publicidad de nada vale de musicote es muy sencillo voy a regalar durante esta semana bueno a postear a subir en vídeo cuatro juegos vale que me han regalado a mí una página web que de aquí atrás sabréis cuál es cuando la ponga en la descripción pero bueno no quiero hacer publicidad de momento de ella me han regalado cuatro juegos no sé por suscriptor del mes aunque no lo soy y no necesitan que ni nada lo voy a poner en mi propio mega para que podáis bajar a los vosotros como cuando queráis haré un vídeo con su trailer haré un vídeo cómo instalarlo y ya está ahí podréis jugar a cuatro juegos gratuitamente que ahora mismo son digamos una birria son una caca a lo mejor hay mucha gente que no le gusta no estamos hablando de un far cry 5 ni estamos hablando de un gta 5 ni estamos hablando de un juego muy bueno son juegos que creo que no llegan ni al giga de de capacidad de almacenamiento pero bueno son entretenidos y si os gusta pues ahí lo tenéis eso es sólo un aviso espero que haya gustado nos vemos en los juegos y en las próximas hasta luego